La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la JEP hicieron las primeras entregas de restos de víctimas de este flagelo tras la intervención y medida cautelar realizada en el cementerio central de Cúcuta, en Norte de Santander. Esta vez la familia de Raúl Jiménez ya no se vistió de negro. Su ropa hoy era blanca como símbolo de paz y tranquilidad al poder enterrar dignamente a su familiar, del que no tenía noticias desde 2009. Ser es luz y voz dentro de tanta oscuridad, que es la búsqueda de nuestros seres desaparecidos. Yo ya tengo la certeza de tenerlo en un lugar, pero para esas otras personas que aún están en la búsqueda, ojalá esto sirva. Tiempo después de la desaparición de Raúl, su cuerpo fue encontrado con heridas de arma de fuego y fue inhumado como persona no identificada en el cementerio central de Cúcuta, Norte de Santander. Su mamá, con la zozobra latente, lo buscó por años. Ella sentía la necesidad de que él volviera a casa. Eso llegué a sentirlo también, que era muy necesario para hacer un cierre, que él terminara de llegar. Y pues hoy se completa ese ciclo, se cumple como de cierta forma la última voluntad que ella tuvo en vida. Las flores blancas que hoy reposan en su tumba y una oración que se eleva al cielo son la muestra de agradecimiento de que después de 15 años su familiar por fin descansa en paz. Su ubicación se logró gracias a la primera intervención de la JEP y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas al cementerio central de Cúcuta, en donde han logrado la recuperación de 315 cuerpos de presuntas víctimas de desaparición forzada, en el marco de una medida cautelar adoptada en 2021 para proteger a las familias buscadoras. Mediante las fuentes abiertas, datos abiertos, lograr ubicar a los familiares de Raúl, contarles lo sucedido, escuchar su historia. En el marco de este trámite también se erradicaron algunas denuncias ante la JEP contra antiguos administradores del cementerio por el mal manejo de los cuerpos identificados que fueron mezclados indiscriminadamente con cuerpos sin identificar. Para contrarrestar esto, la administración municipal ya ha emprendido acciones como construir nuevas bóvedas, digitalizar información de inhumaciones, entre otros.